Esta no sé de cuándo será, pero es de hace ya años, pero de pronto veo esto, mira, ¿ves esta figura? Entonces hoy hice esta variación de ese, mira, ¿ves? Y así me voy, y va saltando. Y con la palmerita y todo, bueno, no sé si es palmera, pues... Pues ahí como lo que te lata, pero entonces ahí como le voy encontrando variaciones y luego voy saltando de una a otra y ahí me la voy llevando. Es que me lleva un chico de todo, pues, pero me gusta mucho como rellenas espacios con líneas y puntos. Sí. Me gusta mucho, siempre, no todo día me clavaba, pues, así de ahí. Mira, aquí está otra, mira, aquí hay otra, que también salió hoy, de esta, que es igual de hace años, me gustó esta forma, entonces agarré esta, hoy también, y la, y la, y me la, mira, ahí te va, ahí te va. ¿Ves? Mira. ¿Sí ves? Sí. Sí. Con unas variaciones, a veces las limpio, a veces las hago más barrocas, pero, entonces digo, ah, mira, entonces le voy siguiendo el hilo a ciertas formas o a ciertas ideas. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Estudio Aguerre. Hoy estamos con un artista plástico, visual, caricaturista, impresionante, parte de la historia de Jalisco, parte de la historia nacional. Al parecer termina su documental en este año, ya esperamos que salga ya este documental. No sé cómo van a abordarte, pero, Jis, José Ignacio Solorzano Pérez. No, 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 maestro, maestro, maestro. ¿Para dónde, para dónde se voltea o para donde sea? ¿Para allá? Su cabrón, maestro. Pero, este, me llama la atención, aquí cotorreando, este, contigo, Jis, yo no sabía que tu papá era Federico Solorzano Barreto. Así es. Que era, es el, es el, es el nombre del, del museo de, de paleontología, ¿no? Sí, sí. De aquí de Guadalajara. Si no me equivoco, está, si no me equivoco, está como basado, este, o su materia de uso y estudio, son, la mayor parte, si no me equivoco, son las piezas de mi jefe, o sea, sus fósiles. Se quedó, digamos, todo ahí. Ajá. Te, 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 o sea, en tu infasta te clavaste, o sea, te clavaste como con los, los huesos de los dinosaurios, como todo, o sea, ibas con él así. Quizá no de manera tan consciente, pero siempre, o sea, me doy cuenta ahorita porque sigo, este, me he ido haciendo muy aficionado a las, a los, este, a las cosas, a los objetos, a los talismanes exóticos. Finalmente también me gusta a mí andar agarrando piedras y coleccionando las ramas, este, me doy cuenta que hay una parte ahí genética, o sea, al de, de, me viene del, pues yo le llamo el gran molusco, ¿no? Digo porque yo, yo considero mi temperamento, yo le llamo molusco, que es este estado bastante quieto, este, bastante pasivo, este, a la sombra, sin mucho, sin mucho espíritu aventurero, este, bueno, 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 quiero pensar que hay aventura interior. Sí, claro. No, pero muy poco aventurero. Pero, pero muy como profundizando, ¿no? Como en las texturas, ¿por qué, por qué, por qué esta, por qué esta fiesta, esta imagen? O sea, al final siento yo, o sea, muy, muy, muy filosófico, muy existencial de las cosas. Pues sí, sí, o sea, finalmente el, me, no sé exactamente cómo se fueron dando estos como pasos o giros vocacionales, en cómo se fue estableciendo mi, mi rollo o mis puntos de interés, pero, pero a la hora que empecé a, a darme cuenta que una herramienta que me estaba, este, fascinando, que era el dibujo y específicamente la caricatura, este, también muy pronto me empecé a, a dar cuenta que me gustaba mucho, este, el lado, digamos, ¿Contemplativo? Extraño, o sea, extraño, de invenciones curiosas, es decir, muchos de los monos que yo empecé a conocer, los moneros caricaturistas, me empezaron a llamar la atención estos giros, este, surrealistas, oníricos, pachecos, para decirlo en el lenguaje nuestro, este, este, y entonces me, 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 me empecé yo a, a querer de alguna manera participar en esa fiesta, digamos, es decir, ah, creo que yo pudiera ser también monos pachecos, yo también. ¿Tú te acuerdas, o sea, quiénes eran estos, estos, estos moneros que eran casi pachecones? Uno, uno que, 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 bueno, que, quién sabe qué tan pachecos se, se considere ahorita, pero para mí fue de los primeros que empezó a, a despertarme esta, como fascinación o curiosidad por este tipo de juegos mentales en los que te podía meter una caricatura, y es, por ejemplo, es conocido, conocidísimo y famoso Quino. Sí, claro. O sea, o sea, Mafalda es buenísimo, pero, pero yo hablo, pero yo hablo, exacto, de los cartones ya aparte, que eran como ya temas unos más justamente existenciales o filosóficos o, este. Sí, me gusta más ciertamente Quino cuando, cuando no es Mafalda, pues, sino como cuando tiene toda esta vibra súper existencial. Fabuloso. Fabuloso. Y así yo entonces me empezaba a aficionar y iba a las librerías y empezaba a buscar, de pronto me daba cuenta como ese tipo de material, ¿no? Y aparte, me imagino yo, o sea, también, o sea, te clavas, o sea, en lo esencial que puede ser también como una, como una caricatura, pero también como en lo estético, a lo mejor que era Quino, ¿no? Claro, 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 hombre, empieza una, pues empieza una, en una búsqueda o en canto, O una cosa, en varios sentidos. O una cosa ancla a la otra, pues, ¿no? Claro, claro, porque, porque estás, este, valorando por un lado, este, la, la, la idea, o sea, que dices, ah, qué buena idea, y además, al mismo tiempo, estás dándole mucha importancia a la línea, a la, a la factura, a la forma, o sea, en donde está sostenida esa idea, ¿no? Entonces, te empiezas a aficionar por, por todo eso. Pero, pero digamos, o sea, como, o sea, sé que, digamos, los primeros manuscritos del Fongus, o sea, se tiene registrado como que fueron los primeros, pero tú, digamos, tú ya tenías como esta, como este proceso mental en que voy a, voy a empezar una historia y la voy a terminar, o sea, a priori al, al, al Fongus. Pues mira, eh, yo siento que, bueno, es este, ciertamente, había ya tenido por ahí alguna publicación antes de lo del Fongus, pero sí, de alguna manera, podría tomarse como un arranque, así llamas, profesional, en los manuscritos del Fongus, porque fue una, una sección que era de esas regulares, o sea, fue, fue mi, 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 mis pininos en estar en una, en un periódico, entregando semanalmente una historieta. ¿En ese entonces, en qué periódico fue la...? Era el, a ver, si no me equivoco, era el uno más uno. El uno más uno. Sí, 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 este, coordinado por Magú. Sí, claro. Magú, este, pues desde entonces, le, lo, lo, lo considero, entre otros, como a, a, de mis, de mis mentores, digamos, Monero, este. Pero, 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 este chico, o sea, me gustaría, es como abordar, o sea, como, como el, el que te dijo, te vio, le encantó, luego los, como tu propuesta, ¿cómo fue esa relación? Pues, supongo que le ha de haber llamado la atención, y luego, pues yo era, pues no sé cuántos años más jóvenes que él, pero, pero él luego se, se recuerda esos momentos de que nos empezamos a conocer, y ella va como con risita, y medio, me da carrilla, porque, este, dice que yo, este, como que, mucho, yo me animaba a esos tipos de contactos un poco cuchileados por, por mis jefes, ¿no? O sea, así como, este, este, ándale, ándale, háblale al señor Magú, este, invítalo a comer, o, dale, 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 este, y vio a él el chavito acá, este, no sé, 15 años, súper, súper joven, aparte, ¿no? Y iban demostrándole cosas, y entonces ya, y luego, no, pues que Magú sí opinó que estaba chido, ¿no? Qué buena onda, y así poco a poco, ¿no? Entonces, este, tú, 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 tú te quedas con, o sea, tienes todavía como imágenes como de, esa estética que tenías en ese entonces, o sea, tienes todavía imágenes de eso, y, y cómo ha evolucionado, digamos, como, no solamente lo existencial, sino lo estético, como que no, digo, noto, este, muchos, eh, hilos que me unen con aquel origen, este, entre otros, esas cosas como de un interés por, por las, bueno, el fungus era unas especies como de fábulas, entonces ahí era como una especie de narraciones curiosas, este, extrañas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo enigmático, misterioso, ¿no? Este, y siento a la vez cosas que, que me han, este, en que sí he sentido como una, pues sí, una evolución o una depuración de, de un estilo, este, dibujístico y de ciertas ideas, eh, cosas que he dejado, o sea, por ejemplo, a medida que fue avanzando el tiempo, me fui dando cuenta que lo mío no era, este, la narración, la narración más extensa, o sea, ni medianamente extensa, o sea, me, me fui dando cuenta de que a mí me gustaba, este, lo, lo, lo más como sintético, por eso, por eso terminé, eh, 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 en el, en la chamba humorística, dedicado a hacer cartones, que es como la imagen única. Yo, yo, yo siento que la, la gente te, te aprecia tanto porque se identifica contigo, digo, es algo muy personal lo que es esto porque son, o sea, tú lo que, a lo mejor lo que, lo, lo que tú entregas son eurekas. Sí, ándale, como si fueran, o también me gusta pensarlos como si fueran estos, como haikus, estos, estos poemas ultracortos orientales, ¿verdad? Pero están llenos de. Es como nomás una estampa, una, una, una breve cosa ahí. Pero están llenos también como una, una filosofía o una iluminación así bien fuerte, pues. Ojalá, pero, este, que de alguna manera también, hay también, digamos, una especie de cosa que está ocurriendo ahí, si hay una narración, lo que pasa es que es de mínimo aliento, digamos, o sea, este, y todavía en esa primera etapa yo, yo sentía como parte de una tradición de caricatura, este, pues que yo debía estar haciendo también historietas. Claro. Entonces, el fungus es todavía parte de estos intentos por hacer, por hacer historias que se, que se desarrollan y que se van prolongando y que tienen una, o hasta un final. Y al final, perdón, voy de pe a pa siempre, pues, o sea, pero digamos como, me dices, ¿qué es las historias? Y al final, como el Santos y las historias menos, o sea, en vez de historias, siento que al final esas historias del Santos, que a mí me encantan, por eso son más anécdotas, ¿no? O sea, terminan siendo más anécdotas, o sea, las historias que pasan se convierten en esas anécdotas, ¿no? O sea, como en ese, ah, este amigo le pasó esto, pues, o sea, se abriva en anécdotas. Sí, y bueno, qué bueno que tocaste el ejemplo del Santos, porque yo ya, este, poco a poco empecé a dejar de hacer historietas, pero a la hora de empezar mis colaboraciones con Trino, que fueron ya, bueno, empezamos desde muy pronto, desde mediados de los ochentas a colaborar, pero luego ya cuajó así en una historieta que fue la del Santos, como pines de los ochentas y ya en los noventas, y ahí era justamente seguir en el espíritu este narrativo, porque además, porque además, pues, fue también subirme de alguna manera al tren del señor Trino Camacho, que es un maestro de la narración, o sea, entonces para mí fue una, pues, una gran, este, una gran escuela, un gran aprendizaje estar, este, haciendo, este, un pimponeo con ese gran, pues, es de los grandísimos humoristas que hay mexicanos, ¿no? Entonces, este, y además es un narrador sensacional, o sea, tiene un sentido del ritmo, del timing, el punchline, o sea, es un máster, es un máster, entonces, a mí me sirvió mucho, pero fue, pero fue, pues, estar, este, metido en ese formato, que es, nuevamente, la narración, claro, pero ya, pero ya yo por mi cuenta, cada vez me fui, me fui yendo más hacia la síntesis, hacia la abstracción, hacia el viaje, hacia la atomización, este, pero después, o sea, a lo que parece ser, después de Manuscritos del Fongus viene, este, la mamá del abulón, ¿no? Ajá, o sea, Manuscritos del Fongus es 80, incluso, es, es, este, desde antes del 83, pero se publica el libro de los Manuscritos en el 83, que es que, que se me hace muy interesante, no, desde antes del 83, o sea, pero este, pero se publica en el 83, que es el año en el que yo, este, tuve mi primer matrimonio, entonces, es, este, pero eres menor de edad, no, no, pues, está, o sea, está uno jugando a la casita, o sea, se podía casarse uno de menor edad, pero eso no, seguro no, digo, tenía yo 20 años, o sea, pero, pero, pero es jugar a la casita, o sea, o sea, he llegado a la conclusión de que, de que debería estar prohibido casarse antes de los 30, si, no, no sabes ni lo que haces, no sabes ni. Por más que te estés con una persona bien chida del otro lado, este, no sé, no, pero dices, entra uno en la lela, sin saber a qué le está tirando, por qué, por qué entra uno ahí, estamos aquí abordando uno de mis, de mis temas de toda la vida, que es, este, el matrimonio y las relaciones de pareja, ha sido una constante en mi temática. Sí, sí, la música, el de Braille, el viaje, sí, el matrimonio, sí, en ese entonces estabas casado, ¿cuánto hubieras estado casado? Ahí duré como unos, como unos siete años. Órale, o sea, al final, o sea, fue un viaje y duraste un viaje largo. Sí, este, voy ahorita, voy ahorita en mi tercer matrimonio, cabrón, este, este, he sido un estudioso del, del asunto, sigo sin entender nada. Pero somos tercos, ¿verdad? No, no, bueno, es que, 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 es que uno es inmaduro, pues. Sí, pero, este, hablando, digamos, de, o sea, tu relación con Terino, pues, obviamente, abarca mucho, como de, 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 de. Mucho, digo, seguimos siendo súper camaradas y todavía colaborando, hay muchas cosas. Están en la Chora y la Chora TV, la Chora y Terminables, el radio. Sí, 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 y luego todavía como se puede, disfrutamos mucho, cuando todavía hay una cosa de hacer dibujos, ahorita casi todas las chambas que nos salen no son para dibujar, sino son, este, para radio, tele, cosas así, pero lo que salga es bueno, porque además somos, seguimos siendo súper cuartos, entonces, este. Pero, 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 ¿cómo brinca? A mí me, o sea, me voy a ir siempre para adelante, después para atrás, pero, ¿cómo, cómo brinca, digamos, o sea, de que, pues, hacen Chores Terminables, el Santos, o sea, ¿cuál, cuál es el, el hit más? Toda la serie del Santos, a lo mejor fue lo que más. Pues, quizá lo de, lo, lo que tenga más lectores, de lo que yo he hecho, quizá sí sea, sí sea, esta historieta del Santos. Bueno, tú tienes una propia, exactamente, que ese otro día, que la gente, la serie de otro día, creo que funcionó muy bien. Es increíble. Esa es de, empezó a fines de los noventas y duró como hasta el dos mil veinte, hasta el primer año de la pandemia. Imagínate. Sí, sí. Y, este, cada, cada, o sea, el hecho de trabajar en un, en los medios, este, sea revista, periódico y eso, hace que uno, este, tenga que pensar lo que vas a proponer para el medio, cómo, cómo plantearlo para que te dé material para estar trabajándolo regularmente. O sea, sí, claro. Tienes que encontrar como un modo o un tema, una, una, un sistema que sea lo suficientemente rico para poder estar produciendo, para que te dé inspiración permanente, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora que estás creando una nueva sección, digamos, este, otro, estar pensando en eso, como de que algo que me va a dar mucho material. Otro día, digamos, era, era que un pedo existencial, como, o sea, era algo muy, muy personal, al final, o sea, tus, tus, tus debrayes. Finalmente, llega un momento en el que te das cuenta de que estés en donde estés, o sea, cuando menos a mí me ha pasado eso, este, vas a seguir haciendo de alguna manera eso que tú eres. Sí, claro. O sea, este, tus obsesiones van a salir ahí, quizá con otro formato, este, pero, pero va a seguir saliendo tu rollo, ¿no? Entonces, este, la cosa es como que, cuál va a ser el jueguito que vas a inventar para esa sección, ¿no? O sea, en el caso de otro día, por ejemplo, cuando di con el sistema que, que me, que dije, ah, mira, este sí da para estar mucho rato, y vaya que dio, este, es, yo dije, la cosa va a ser pensar en un tema, y durante los cinco días, de lunes a viernes, voy a hacer chistes sobre ese tema. Entonces, dije, no manches, está buenísimo, está muy práctico, entonces, nomás, esta semana van a ser nubes, esta semana van a ser piedras, esta semana van a ser parejas, esta semana van a ser niños viéndote él, esta semana, y así. Pum, 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 pum. O sea, y, 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 hace que hizo, que el hecho mismo de la búsqueda de temas se convirtiera también en una especie de ejercicio, para mí, muy, este, muy interesante. O sea, como, estar todo el tiempo revisando, este. Qué pensaba sobre ciertas cosas, ¿no? Exacto, estar viendo los asuntos de la vida, a ver qué podría ser un tema, en el sentido este que te digo, ¿no? De que una, una, un asunto que te llame, y que, y que dé para estarse imaginando cosas. Como un psiconauta de temas, ¿no? Ajá, exactamente, un cazador de temas, ¿no? Estás en un lugar y de que, ah, mira, pues un, este, los puros, claro, es muy bueno, es muy, luego, hay unos que ya es muy genérico, ¿no? Claro, es el puro, es un gran tema, ¿no? Pero entonces, luego le puedes poner grado de dificultad, ¿no? Entonces dices, no, bueno, estos cinco días de la semana van a ser pianistas que fuman puro. Entonces, ah, ok, que está bien. Esclavados con la ceniza. Está bien, está bien, entonces, no, así, así es como, ya empiezas a, a, a ir estableciendo, yo, pues yo tengo, tengo libretas y libretas con posibles temas. Que van así, ¿no? Es una grandísima actividad esa de la búsqueda del tema. Al final eres un psiconauta, este, con formación de dibujar. En donde quedó como muy, para mí, de manera muy chida ese asunto de los temas, que fue una obra anterior, es una que estuve también, este, eh, eh, ¿dónde salía? Ah, pues fue también, fue en siglo XXI también, este, que fue luego compilado en forma de libro que se llama Sepa la Bola. Sí, claro. Que es como una especie de diccionario, enciclopedia. Igual, o sea, en donde era, ahí el sistema era pensar en un tema, y como este iba a ser publicado el domingo en el Suplimiento Cultural, entonces era, era una, una ocasión. Entonces, era, igual, el tema van a ser árboles, pero entonces era empezar a definir la palabra o el concepto árbol, según esto, desde diferentes disciplinas del conocimiento. Ahí va, ahí va. Entonces, de que, árbol, de acuerdo a la medicina, el árbol es la curación que viene de la tierra, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero, de acuerdo con la filosofía, árbol es ta, 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 de acuerdo con el deporte, el árbol puede servir para colgarnos, y no sé qué, de acuerdo. Entonces, era, era este sistema como de un enciclopedia. Qué chido. Pero, me regreso otra vez, digamos, como a tu época, cuando conociste a Trino, ¿lo conociste en el Iteso? Sí, sí, aunque él es como, él estaba como dos, creo, generaciones más arriba, este, había todo un espíritu, ciertamente, de generación, de mucha banda, que se empezó a, a, a juntar, como que había mucho, una, de eso cuando hay un, una efervescencia, un entusiasmo, porque te empiezas a dar cuenta de que hay como una tribu, que, que te conectas con otra gente, en maneras de entender, la vida, el reventón, este, que los gallos, y que el rock, y lo que más. Sí, claro, claro. Entonces, no mames, un súper conecte, con mucha banda. Era muy buena, una muy buena generación, pues. Sí, sí, porque a pesar, porque no, no, yo duré, muy poquito, realmente en el Iteso, pero quedé de amigo, de montones, y yo le seguí en estas amistades, pero yo casi, casi, fue entrada por salida, o sea, yo, un semestre, o sea, de comunicación. Esta madre de comunicación no es para mí. Sobre todo, siento que yo ya había, ya había ido muchas cosas con lo del, con lo del fungus, a lo mejor, ¿no? O sea, ya, dijiste, a lo mejor, este es mi carril, pues. Yo quedé, yo quedé muy, este, asqueado, de todo el sistema educativo, que quizá exageré, al, al, de plano, salirme, porque ya ahorita, en retrospectiva, pienso que quizá me hubiera hecho bien algún tipo de disciplina, de alguna carrera, de algún oficio. O no, pues, a lo mejor, o sea, de, no sé, esas, esas dudas que siempre quedan, pero yo dije, ay, hubiera, a lo mejor me hubiera gustado, este, diseño gráfico, ¿no? Hacerme clavado, o de plano meterme artes plásticas, o sea, así que, pero, pero yo quedé, yo estaba ya muy harto de la escuela, porque como fui yo, un chavo, siempre muy aplicadito, o sea, desde niño, siempre fui de 10, pero muy, pero se muñe en una actitud que, 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 luego ya cuando me di cuenta, dije, no, no, pues, pinche, pinche farsante, cabrón, o sea, aplicadito, así, muy macheterito, cumpliendo todo, impecable, pero, pero sin haber realmente un interés profundo por el conocimiento, sino, 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 sino más bien el interés en cumplir el deber, o sea, entonces. Muy marcial en esa onda. Entonces yo dije, no mames, soy un pinche, es una farsa lo que estoy haciendo, o sea, que, que mamada, canto, y ya, y cuando ya estaba entrando en la carrera, cuando ya me cayó todo ese 20, o sea, dije, no mames, o sea, ya, y luego ya estaba muy establecido en mí, en la vocación monera. Muy creativa también, ¿no? Yo pensaba primero que era hobby, pero llegó un momento en el que dije, no, pues, se me hace que más bien, pues, son los monos, o sea, se me hace que mi carrera son los monos. O sea, justo en el ITESO, realmente fue como en esa onda de decir, mi oreca, es como, no, no solamente quiero esto, sino, ya, podías generar, ya, de alguna manera. Había, estaba la cuestión, este, todavía muy incierta, o sea, este, pero, pero estaba la onda de que ya no quería estar en la escuela. Eso lo tenías claro, ¿no? Y de que estaba muy clavado en los monos, eso sí, este, aquí cabe meter, entonces, el otro elemento que, según yo, es, puede ser interesante a la hora de que uno empieza a tratar de dilucidar cómo llega uno a ciertas vocaciones o carreras. Una es, te digo, estas cosas que quién sabe por qué motivo, pero algunas, este, algunos oficios te llaman, te empiezan a fascinar, te meto a saber qué conecta entre tu temperamento, con ciertas actividades. En este caso, en este caso, yo desde niño, cuando vi los libros o cuadernos o monos, empezó a haber una, una cosa, ¿no? O sea, entonces, hay una parte en que es eso, ¿no? Sí. Pero hay muchas otras cosas en la ecuación, o sea, que hacen que derive a esa. Que derive a eso. Una que quizá a muchos, e incluso a mí, quizá ni siquiera lo tenía yo tan consciente, pero hay una especie de pudor de la parte como económica. Sí, claro. Como yo vengo de una familia burguesa, pues, esto no era, realmente no tenía nada que ver, de alguna manera, ¿no? No, no, sino que entonces, daba, y fue una, había, digamos, lana en la familia. Este, entonces, estaba la impresión, uno de chavo, que cuando no entiendes bien nada, digo, sigo sin entender. Este, este, este. Seguimos, seguimos, o sea, eso es decir que lo van plural. Pero, pero, daba, 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 de pronto, estás en una familia donde hay lana, dices, no, bueno, entonces eso no es el problema. Yo puedo ir decidiendo lo que yo quiera, porque siempre va a haber un, una, un soporte. Entonces, ah, pues, a mí me interesan los monos pachecos, ¿no? A mí me interesan los monos pachecos. Ya ni siquiera te cuestionas, o sea, de que, de que cómo lo voy a hacer para sobrevivir, ¿no? O sea, sino que dices, no, no, pues, hay, en la familia hay, pero error histórico. O sea, yo no me di cuenta, no me di cuenta bien, bien, de que mi familia nunca fue de negociantes ni de empresarios. Entonces, había una herencia familiar que no, no se despilfarró, pero como no era gente que supiera de lana, mis jefes, se fue adelgazando esa, esa, digamos, fortuna familiar. Y siguió adelgazándose. Pero entonces, cuando yo era chavo, daba, yo tenía la impresión de que no iba a ser problema. Claro. No manches, se acabó. Se acabó la lana. Se acabó. Y entonces, ¿y qué pasó? Que de pronto es un tipo que lo único que sabe hacer en la vida es hacer monitos pachecos y no sabe ganarse la vida, cabrón. Te digo, no, mames, ¿a qué hora se me ocurrió, cabrón? Pero al final, al final, o sea, al final todo salió bien, o sea, la mancuerna, ¿cómo fue esto con Trino? ¿Te hallaste bien desde el primer momento con Trino? No, no, es sensacional. Y luego, pues, muchos otros. Empezaron a viajar juntos como, o sea, al final, como la onda de los personajes me daba muchísimo la atención. Cómo hacían los personajes, en quién estaban basados. Eso seguramente te lo preguntan mil veces. Erick, esto han pasado en santo. Muchos son invención, muchos son invención pura. El Godzilla, ¿quién era tu papá? O sea, ¿quién pedido? Según yo, muchos son, este, eh, como te digo, invención pura por, por la, por un lado, siento yo, por la cultura pop que manejaba Trino. Sí. Muchos de los programas de la tele y la chingada. Sí, al final la tele nos fue criando. Claro, entonces hay una parte muy importante de, de esa cultura y que, y que Trino la tenía muy fuerte. Y, y, y eso hizo finalmente, él fue el que propuso, el que empezó con el tema de la lucha. Porque él sí veía películas del santo. O sea, entonces estaba, estaba todo ese lado, ¿no? Godzilla lo metió Trino porque él, él veía películas de Godzilla. O sea, los zombies de Saguayo porque veía películas, o sea, todo, todo, hay una parte en la que es la cultura casi, casi podría yo decir televisiva de Trino, ¿no? O sea, estaba la, la otra parte que es como, digamos, a mí desde muy chavo me empezó a gustar el Pacheco, como ya lo mencioné. No, no, pero estaba bien chido porque, o sea, el santo que Trino veía en las películas no es el santo que ustedes hacían. O sea, era nomás un pretexto para Pacheco, o sea, y entonces, y yo a la vez empecé a meter ahí, este, personajes por el puro gusto de lo raro. Entonces, este, pues el peyote asesino, además ahí, pues ya la cultura psicodélica, el diablo se peda como, como un, este, mono con la nariz garapiñada, este, la tetona mendoza, una, 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 una pinche máster fuertísima con las chichis de fuera todo el tiempo. O sea, el ingrediente sexual. Entonces, como que, ahí cada uno le fue metiendo ahí de su cosecha. Pero, además, para terminar tu, tu, tu pregunta, este, también hay varios personajes que están basados en amistades o familiares. O sea, este, la, la sirena Lupe era Sara Valenzuela, este, la perra Fuchsia era nuestro amigo Luis Osabiaga. A mí me encantaba decir, aunque no es estrictamente cierto, pero quedó ya como establecido, la tetona mendoza era mi hermana. Pero, este, bueno, la rata, la rata Maruca, o sea, era mi primera esposa, Marisa, este, Susi San Ramón era, era la esposa de Trino de aquel, de aquel momento. O sea, así había muchos personajes. La cobra Bulmaro, pues era Magú, este. Sara Valenzuela, qué locura, qué locura, qué locura, o sea, tú no se das cuenta, 30 años, 40 años. Pero, este, ¿cómo llegaron como a este, decir, no vamos a tener pudor en decir las cosas, o sea, en el Santos y en lo que nos propongamos? Porque yo me acuerdo que leí el Santos y estaba el Santos dándose un toque cuando, estaba el Santos dándose un pase cuando, o sea, no había, no había, no había, este, como autorrestricción. Bueno, pues hubo, hubo una especie de hueco muy chingón de permisividad, este, en la jornada, en ese momento, y con el director que estaba en ese momento, que era Carlos Payán. Había una, había una sensación muy chida como de un espíritu travieso, en que casi, casi daba la impresión de que el mismo, la misma directiva nos decía, a ver, échenle, pues. Dele, 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 dele. O sea, incluso él, él en alguna ocasión nos dijo, Carlos Payán, el director de la jornada, nos dijo, ahí les va. Ustedes no se autocensuren, por favor. Si va a haber censura, la voy a hacer yo, pero ustedes no se autocensuren. Entonces, nos dijimos, ah, mira, qué buen consejo, cabrón, o sea, entonces, pues, te sueltas la gremia, ¿no? Entonces, este, había un gusto por estar ya probando límites, ¿no? O sea, el Santos y la Tetona empezaron en, en este... En la jornada. En la jornada. Este, ahí fue, ahí fue su nacimiento y su, y su, digamos, en cómo se hizo la... Porque yo los conocí ya que estaban ya, digamos, en muchos cómics, exactamente, ¿verdad? Sí, 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 este, y pues sí, efectivamente, tuvo el encuentro, su encanto de que era una tira en donde estaba... Era travesura, o sea, era desde el lenguaje, que empezaba más a usar groserías, este, desde los temas, que era droga, rock and roll, sexo, este, escatología de cochinadas, ¿no? Entonces, como que, y no era, o sea, y era saltarte los temas políticos, lo cual también tuvo su encanto, porque en México siempre ha habido una saturación de lo político en los medios, ¿no? Totalmente. Todo mundo está hablando de política, y lo cual, y hay gente muy capaz, y hay moneros políticos muy chingones, pero nomás están en eso. Entonces, es un monotema en el dibujo del periódico. Periódico, es un monotema de hablar de política, pues, ¿no? Y nosotros, como que de pronto empezamos a defender la posibilidad del uso de la caricatura para otra cosa, para la diversión pura. Para lo lúdico total. Para la transgresión. Para la locura, para el viaje. Para ver, para experimentar, para hacer invenciones estrambóticas. Entonces, dijimos, no. Entonces, creo que también por eso como que conectó con mucha gente, porque de alguna manera fue como un aire fresco. Y mucha gente yo creo que también vivía así, pues, de alguna manera. Claro, claro. Además, estábamos hablando una especie de lenguaje común. Generacional, de alguna manera. Claro, claro, claro. Es como, esto es lo que me pasa el fin de semana, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo siento que ahí sí tocamos una fibra y conectamos con mucha banda. Y esta relación con la jornada, en ese entonces, ¿qué era? ¿El Santos y la Tatona o era solamente el Santos? ¿Qué, como nombre? Ajá, como nombre. Es más, creo que ni siquiera le poníamos nombre. Pero ya, pues, eran las tiras del Santos. Pero, y Mago, sensacional. O sea, nuevamente recibiendo el material, el gozoso, el máster. O sea, nunca, nunca les dijeron, esto no puede pasar, esto no. Hubo, hubo, según yo, como dos o tres veces que dijeron, no, ya se pasaron. O sea, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que una rejilla? ¿Cómo que una rejilla? Sí, o sea, como de que le estaba ofreciendo cocas y le se la mama, el peyote, la tetona. O sea, no mames, ya bájenle, cabrón. O sea, sí, ah, sí, de Braille. Pero era ya el colmo, porque, porque, porque salían montones que nosotros mismos decíamos, ¿cómo dejaron salir eso, cabrón? O sea, estaban locos, o sea, la aventabas así como... Decíamos, ¿seguros que lo están viendo? ¿Lo estará viendo la directiva o ya se les olvidó? Pero, pero sí, o sea, yo, ¿hasta cuándo duró su relación así de, 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 de libertad, así con la jornada? Pues no recuerdo, habrán sido unos, o sea, el del Santos, el Santos, no me acuerdo si habrán sido cinco años, seis, no sé. Y luego hubo un periodo de hibernación del Santos, que estaba ahí como en descanso, no sé cuándo, no recuerdo bien. Pero, pero luego nos invitaron los del Chamuco, en una primera etapa del Chamuco, este, y estuvimos haciendo ya después el Santos, ahí en el Chamuco. Luego también termina ahí esa etapa, y luego tuvimos una especie de aparición ya más reciente, digamos, aunque ya fue hace rato, en la revista, que no, no sé si la llegaron a ver, que era, revista Papachecos, que se me cañan. Sí, claro. Como para formadores. Sí, claro, claro que sí. Ahí, ahí tuvo su, su, creo yo, su última aparición. Y luego, y luego la peli. La peli, eso vamos ahorita. Pero, o sea, o sea, qué locura es tener un trabajo, digo, y lo digo con mucha envidia, es como, o sea, de que, hayas como cero restricciones, ¿verdad? Sí, muy raro, o sea, este. Es como, dale, dale, full, dale a todo. Como que hasta tiene, hasta ahí, más bien el grado de dificultad es no caer en el facilismo. Claro. O sea, de que por, de que sentir que porque vas a estar diciendo, verga, ya eres muy gracioso, ¿no? Entonces, como que decíamos, oye, nos están poniendo el mantel para hacer cualquier mamada. Vamos siendo creativos. Si quiere el sant, puede estarse inyectando, entonces, no, pero entonces, hay que irlo dosificando para que sea más sabroso, para que no pierda su punch. Sí, claro. Y les funcionó muy bien, porque fue, pues, de alguna manera. Finalmente, logramos mantener de que la búsqueda, finalmente, era seguir haciendo algo divertido. O sea, a través de estar haciendo travesuras y transgresiones, todo eso, pero el objetivo era, sí, seguir inventando cosas, pues. Claro. Y después pasa lo de la jornada y en algún momento el chamuco es quien les imprime, digamos, como lo del Santos. No, 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 fue la jornada primero. Se tuvo diferentes, ya como en formato de libro. De libro, ajá. Tuvo diferentes vidas. Editoriales. Esta primera fue en la editorial de la jornada, luego tuvo otra breve, este, estancias en tus kits, y luego, este, ¿dónde fue? Ah, ediciones B, hubo una edición del Santos, y luego ya hubo una especie de regreso en una compilación de todos los volúmenes, nuevamente en tus kits. Interesante. Voy a regresar otra vez a lo de la bulón, este, lo de la bulón, eso, 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 eso también, eso era, era tuyo, solamente tuyo, la mamá de la bulón. Sí. Entonces, y aparte fue encontrar otra tribu, de alguna manera, algunos todavía de los de antaño, pero con nuevos, este, nuevos elementos muy chidos, por ejemplo, Luis Usabiaga, este, pero ahí estaba Navarrete, no, no, ustedes. Que todavía siguen teniendo la relación con la, con la Chora TV, pues, ¿no? Sí, claro, ella es otro de mis grandes amigos en la vida. De hecho, lo he visto en este formato que tienen, que van caminando por la calle, a veces ha aparecido este Navarrete, ¿cómo se llama este formato? Este, el pez. Que te folle un pez. Que te folle un pez, sí, sí. Lo siguen teniendo el formato, ¿no? Sí, o sea, yo como me cambié de colonia, he estado fallando. Pero encuentran unas cosas bien surrealistas en estos viajes. Está, está poca madre, porque salió de manera muy espontánea, este, el amigo que sigue siendo como el, digamos, el gerente general de que te folle un pez, que es Mauricio Lara, este, y, 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 y yo, o sea, éramos vecinos, en la misma manzana vivíamos. Entonces, este, él, de pronto me di cuenta que él caminaba, entonces le dije, oye, pues yo te he cambiado, me gustaría también integrarme a la actividad. Y más que este riquísimo caminar por la, por la, por la, por la, por la americana en la noche. Es un viaje. Para nosotros era a las ocho de la mañana, o sea, y, y era, este, empezar y más o menos era media hora y luego regresar, ¿no? Entonces era como una hora más o menos. Porque hay partes de la americana que son unos vericuetos así muy ricos, muy oscuros, muy llenos arbolados, muy. Y además era tomar rumbo, ¿no? Podíamos ir más o menos hacia la Minerva, podía ser una especie de excursión con sus variantes, hacia la Moderna. Sí, claro, pero muy lindo esa parte, me gustaba. ¿Cómo se llama allá? Hacia el Fresno y eso. Sí. O hacia el centro, también podíamos enfilar hacia el centro, o hacia Santa Tere. Tal cual. Eran los, los. Sí, el oeste, el norte, el sur, esa. Sí, y era, pues ir ahí, ya viste, ¿no? O sea, te vas parando y ves una fachada muy loca, o ves un personaje, un perro. Una raíz ahí muy clavada. Sí, 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 que ahí creció raro la rama y se inició. Y de manera muy espontánea, como que fue en un momento justo ahí de Instagram, de esas veces que se empezaba a generar una, una, unos seguidores, y no nada más seguidores, sino gente que les gustó el rollo y que cada quien empezó por su cuenta a caminar, o ya caminaban, no sé. Pero entonces, y nos empezaban a mandar, y siguen, mandando reportes desde montones de lugares, de que para que te folle un pez, aquí, mando estas columnas. Internacionales y toda la onda, una clavadez. No, no, una cosa muy bonita, porque fue realmente espontánea. Pero, 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 se me hace muy chido porque es como hallar la, la, la poesía, el encanto en las cosas, pues, ¿no? O sea, es como, no nomás caminar y no ver las cosas que pasan. O sea, todo el tiempo. Hay mucha belleza en todas las cosas. El valor de la contemplación. O sea, este, incluso hubo dos, tres ejercicios que a mí me encantaban, porque yo soy muy, te digo, yo soy molusco. O sea, yo no necesito mayores novedades. O sea, el molusco, este, puede quedarse en la misma cueva toda la vida. Y va a encontrar siempre algo en donde clavarse. Entonces, yo, yo, yo incluso propuse y todo, y sigo, a veces hasta me tienen como que sacar de mis rutinas, pero yo decía, vamos haciendo hoy una, nomás una vuelta a la manzana. Con eso. Y en esta vuelta a la manzana vamos a descubrir un montón de cosas. Y, efectivamente, o sea, era, pues, de que un hormiguero, este, la grieta donde se desembocaba, este, el árbol que la rama salía de, no sé qué. La humedad que da un efecto de que un rostro, no sé qué. No acabas. O sea, ahí te puedes estar. Y yo ahí me estaría. Lo que pasa es que luego se empiezan a enfadar mis camaradas y dicen, no, no, no. Ahora sí, hay que desplazarnos, cabrón. A ver, señor molusco, ándele. Este, y, ¿quién les habla, quién dice, oigan, esta onda del Santos vale la pena para hacerlo, para hacerlo? El Santos se hizo película. Una película. Sobre todo por la relación que Trino ya llevaba de amistad con Lynn Feinstein, este, recién fallecida, Descanse en Paz la maestra, que es la gran, este, la santona de los soundtracks en México. O sea, es la, es la que, el artífice de gran parte de los soundtracks de muchas películas que uno ni se da cuenta de que están organizados por Lynn Feinstein. Este, empezó a desarrollar una amistad con Trino de tiempo atrás, no recuerdo por qué, y quisieron hacer alguna colaboración. Tenían varias cosas ahí en, en posible. el, 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 el Santos, el Santos no era de las primeras. No estaba ahí. Tenían, creo que un doblaje, que no me acuerdo qué, qué película vieja, hacer un doblaje completo de alguna película por ahí. Y, y esa iba, creo que eso iba a ser, pero eso era Trino. Porque Trino, no sé si tú, pero Trino también tenía una onda de doblaje. Sí, yo participé en los primeros. ¿Cómo se llamaba? Porque todavía hay unos que son como de culto, de viaje al fondo del mar, y todo lo duatuzo, y todo eso. Este, me da gusto haber participado en esos, digamos, seminales. Ajá. Pero, pero el verdadero talento para el doblaje era Trino. O sea, incluso Trino, él siguió, y él empezó a hacer colaboraciones con doblaje para, ya de su cosecha, para el, cuando tenían Aristegui, Solórzano, el programa. Sí, claro. Y él siguió después haciendo doblajes en distintos momentos. Pero, pero, pero en esos, pero en ese arranque, ahí de puro desmadre, y qué, y qué suerte, me tocó estar ahí. En los, en los, pero bueno, pero esto del, del, lo que probablemente se iba a hacer, o sea, este proyecto, ese, ese era Trino, con Lin. Que no tenía nada que ver con el Santos, todo lo demás. Nada que ver conmigo, o sea, pero entonces, pero creo que por alguna cuestión de derechos, se les vino abajo, algo así, si no recuerdo mal. Y entonces, uno de los programas, digo, lo de los proyectos, como que seguía en la lista. Que sí se puede hacer. Ser el Santos, cabrón. Entonces, este, y empezamos a, a, a chambear en, en, en la película. Lo cual fue alucinante, este, fue una, este, por un lado, este, muy interesante, muy complicado, o sea, muy, muy abrumador, hasta, hasta enfadoso en muchos sentidos. O sea, estuvieron muy inmiscuidos en el, todo el proceso de la película. Ni siquiera tanto, pero, me di cuenta, cuando menos yo, lo ajeno que soy al mundo de la animación. O sea, se me hizo, verdadera, o sea, me hizo, por un lado, admirar aún más a la gente que hace películas de animación. Stop motion. Porque dices, no, mami, es que cosa tan complicada. O sea, a mí se me hace como que, dices, es como, es como armar una catedral, cabrón. Sí, claro. Este, cuadro por cuadro. Las películas en general, y en este caso las de animación, son pinches, este, rompecabezas, en donde tiene que ver demasiada gente. O sea, y yo, mi chamba, estoy acostumbrado a estar ahí metido solo, en donde yo decido qué es lo que va a pasar, y en el mismo rato termino la pieza, y esto es. Claro. Así es como a mí me gusta, o sea, yo soy inmediato. O sea, la cosa es esto. Sí, claro. Una película de este estilo es todo lo contrario. Es muy desgastante porque no puedes llevar como esa emoción, esa energía, ¿no? O sea, durante meses. Muy interesante, muy interesante, pero no tiene que ver con... O sea, es, 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 cada paso tiene que ser planeado, decidido, juntas de trabajo con gente, para ver esa escena de qué va a tratar el presupuesto. Porque son cosas que cuestan mucho. Entonces, discusiones con el productor, este, el guionista, porque hay guionistas. O sea, hay un estudio de animación, y luego va a ver, y luego hay voces de actores. Hay un director, o sea, hay un director, o sea, como de una película, hay un director, o sea, no, nada más, hay un soundtrack. O sea, es una locura. Entonces, yo me quedé pasmado, o sea, y, 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 y luego ya viendo las cosas que me gustan y las que no me gustan, o sea, digo, ay, cabrón, sí, debí haberme puesto las pilas y haberme metido más, pero me quedé abrumado y pasmado, y como atrás de un vidrio, y como diciendo, ay, pues, ¿sabes qué? Ojalá que salga bien. O sea, yo te escucho hablar y a mí, o sea, creo que no fueron sus voces de ustedes, pero cómo hubiera estado chido que tu voz hubiera sido... O sea, sobre todo el que había hecho la voz del santo en una, en un intento más rudimentario que tenía su encanto en locomotion, hay unas tiritas animadas. Sí, 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 sí. Fue Trino. Fue Trino. Que, que, que es una muy buena opción, o sea, como una cosa más casera, ¿no? O sea, el hecho de que esta película estaba llena de montones de actores famosos mexicanos, tenía esa parte de mucho encanto. Como decir, oye, no mames, y se hizo como una especie de gran reunión de todos. O sea, Jiménez Cacho, el Santos, este, Jaspic, el Peyote. Estaba este... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este el que la hizo del Cochiloco? Este, también... Como este actor... Es que están los Bichir, que son los Ceros Gutiérrez. No, no, o sea, es una colección de actores. Sí, no, no. Entonces, eso tenía en sí mismo, es como un atractivo. Sí. O sea, ya está Memo del Toro, haciendo la voz del Gambolimbo Pox. El Gambolimbo Pox, exactamente, ¿no? Y muy buena voz. El, 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 el Pacheco, este, eh, ¿cómo se llama? Chicano. Sí. Salía, o sea, este, sí, claro, o sea, no mames. Pero, pero también hubiera estado chiquiolos. Les fue bien taquilla, me imagino, ¿no? Yo siento que quedó tablas. O sea, no. Yo cuando, cuando se estaba haciendo y cuando justo se terminó, yo dije, mames, primera vez en mi vida que voy a hacer un negocio. No mames. Cero. Cero. Cero, cabrón. O sea, de suerte creo que quedaron tablas con los productores, pero cero negocio. Pero nada más quedó. O sea, no digo, no, o sea, no pregunto eso, sino como pensando, ojalá se podría hacer otra, pues, ¿no? Pero que se salieron tablas de esta cabra. Ahorita que hay pláticas con el mismo estudio de animación, que según yo es bastante chingón, o sea, este, Anima Studios, que hizo una labor en la película, es más, a mí es de lo que más te enorgulleces como de... Siento que la labor de la animación es muy buena. Muy buena. Este, con ellos estamos en el proceso, según entiendo, de, de, de sacar, este, otro intento, ya no como película, este, que para mí eso fue uno de los tantos quizá errores de edición, que según yo no era para una película. El Santos no es de largo aliento. Claro. El Santos es más de, es de mamaditas. Sí, o sea, de... Entonces, aquí se plantea que sean como pequeños episodios, a ver si se logra, quién sabe. Sí, no, como el, o sea, tal cual, como el, como en la, en la tira, pues, ¿no? Que se puso una peda y pasó esto, fue al supermercado y se topó el peyote vecino y pasó esto. Una, una, una lojera ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí va. ¿Y desde cuándo empezaron, digamos, como a hacerlo del, el, la, el... ¿La chola? La chora, la chora, la chora de, la chora de... No, la chora TV, la chora radio. Es que mira como que... Pero tiene un rato, ¿no? Ha sido, sí, sí, es un programa longevo. Es que ha sido... Y muy pacheco también, muy pacheco en formato audio. Ha sido una vida muy curiosa. Es que, o sea... Porque una cosa lleva a otra, pues, ¿no? O sea, porque por un lado, esto... Es que no es la, no, 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 no es la estética, sino como toda la locura que ustedes traen, este... Es que además esto habla mucho de la, de la crisis de los tiempos De la crisis que sufrieron los medios con la llegada del internet Cómo todo se, cómo todo cambió Cómo muchas cosas se empezaron a desdibujar Cómo muchos periódicos comenzaron a tronar Revistas a tronar o a disminuir el personal O sea, muchos queriendo saltar a lo digital sin lograrlo Unos a media, o sea... Fue una especie de revolución, crisis general Sí O sea, y en esta crisis, pues, las chambas empezaron a escasear Entonces nos empezamos a dar cuenta con horror Que la vida tal como habíamos pensado que iba a ser De que tú entregas tus monitos a la revista y al periódico Y eso es la vida, ya Y para un molusco eso es genial, la rutina Sí, ni siquiera... Los moluscos queremos la rutina, somos oficinistas Sí Entonces yo decía, ya, con eso tengo yo Entregar mi monito cada semana, ya Qué rico, la neta Pues no, pinche baño de agua fría me dio la realidad Que por un lado fue muy educativo Pero sí fue un baño de agua fría De que, cabrón, cómo le vas a hacer No hay chamba No hay chamba Entonces tuvimos como de alguna manera que ver Cómo diversificarnos Sí Entonces empezamos a... Lo que antes había sido como divertimentos como hobby Apariciones en el radio de pronto Entonces nosotros dijimos, no, no mames Es chamba O sea, esa es nuestra chamba Sí Entonces empezamos ya como de manera regular La chora empezó en el radio en 2009 Sí Llevábamos ya experimentos anteriores Trino todavía mucho más experiencia Porque él venía desde hacer el festín de los Marranos Con Navarrete, con Julio Aro Ajá Este... Luego él tuvo La Pitaya, Yeye, Cono, Sabiaga y Octavio Limón Sí, me acuerdo, sí Y yo, mis apariciones habían sido más esporádicas Con él tuve, tuve uno El que era además, primero Gárgaras Con... estaba Falcón también Y luego, y luego uno que se llamaba La Atlántida Que ese ya era nomás con Trino Presentando música y pachequeando Ese duró, no sé cuánto habrá durado Pero eran como los... el pre, ¿no? Pero ya cuando... en el 2009 iniciamos La Chora Y hasta la fecha ahí está Este... Y luego... y luego nos empezó a dar curiosidad Este... Chora TV, ¿no? O sea, primero en YouTube Sí Y luego ya en... en la tele Igual en Canal 44 Es decir, también en la Universidad de Guadalajara Como el radio Este... Pero también se ven en Ciudad de México Hay una retransmisión En el 22 Exactamente Este... que todavía Este... Siento yo que... Sobre todo O sea, la Chora TV Queremos darle un giro O sea, como que... Quedó de alguna manera... Como que no te gusta tanto el formato Te gusta cotorrear con esa banda O sea, incluso cuando era... Cuando era en YouTube Era más espontánea Porque era andar deambulando Era más así de... Movible Era más... Era más del momento Inmediato Una cosa más... Más suelta Sí Y finalmente nos fue encajonando el sistema Porque los... En un... en un... en un foro En un horario En un estudio y todo Y en una especie de talk show Pues digo, no, no Quizá no debería decirlo Pero un talk show patito O sea... O sea, en eso... En eso ya... En eso quedó la Chora Digo, finalmente se convierte en un ejercicio Que... que tiene su interés Y... Tiene su encanto también Y pues uno trata de estar ahí Y que la conversación con el invitado Salga sabrosa No, pero sabrosa Y tú eres muy bueno entrevistando La neta también No, la neta sí Es muy sabroso Como... como vas llevando también Como... Es un ejercicio bien chido Sí Nos encanta... La conversación con la gente Sí, sí, claro Nos encanta Nos encanta Entonces este... Estamos... estamos ahí en eso Y... También entre otros... Ejercicios o oficios Que desarrollamos Como en esta necesidad De ampliar horizontes Fueron los... No sé si te habrá tocado alguno Los jams moneros Que era... Duramos... Yendo a... Diferentes ciudades O foros Este... Auditorios Con pantallas O proyección Entonces estábamos Teniendo en su mesa Y yo en la mía Cada uno con sus hojas de papel Cámaras Y lo que ibas dibujando Se proyecta, ¿no? Con un público Entonces estamos ahí Cotorreando entre nosotros Y como para que... Como para que se... Conozca Digamos el... De alguna manera Una probadita Del proceso creativo O sea, estar conversando Y luego allí conversando O entre nosotros O con el público Aparecen temas Aparece un motivo De cotorreo Ahí mismo sale alguna broma O no Y luego usamos esa broma Para hacer en ese momento Un mono Y luego si le digo a Trino Pues a ver Continúalo Sí, claro Entonces es un ejercicio muy chido Los jams Para lo más monedos Sí, para lo más monedos Eso también ahí está Eso está chido Y luego por otro lado En lo personal Hay una parte Que es como Pues por así decirlo Este... Mi carrera artística Sí, claro O sea Mi carrera casi toda Se ha desarrollado En el mundo De los medios Y las publicaciones De hecho De las últimas exposiciones Que fui Justo exponías Con este... ¿Cómo se llama el de...? Ay... Que tiene Vido por aquí cerca Este... Force José Force En una... En la de Santa Tere Ah, claro En una galería muy chida Ahí como en obra negra Es un lugar muy... Exactamente Muy bueno Muy chido Se llama... ¿Cómo se llama el lugar? Santa Teresita Centro Sí Sí, sí Muy buen lugar Este... Pero sí Efectivamente O sea Hay un lado De lo que yo hago Que ya... Que ya no tiene que ver mucho Con el formato De caricatura Para periódico Y es bien valioso Estar bien chido Aunque siga En muchos sentidos Respirándose un aire de... Relacionado con el humor En cierto sentido Ya es... Ya son cosas más Como de experimentación Hay muchas cosas Que es nada más De brailles gráficos Ensayos con dibujos O experimentos Este... Conceptualoides Con las... Con el... Quizá hasta con el mismo formato monero Pero ya este... Dándole vueltas Y convirtiéndolo en algo abstracto Pero te gusta ese aire Como ese aire de tu carrera Que... Me encanta Que no necesita que tenga palabras Que sea como algo abstracto O si las tiene palabras Pueden ser palabras más hacia... Borucas Hacia una cosa... O poética O abstracta Entonces me encanta O sea... Pero... Pero... Y siento que mucho De su espacio natural Quizá... Es... 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 Las galerías O los terrenos del arte Pero como yo me moví siempre Más bien En el... De manera firme En el mundo de las publicaciones Este... Siento que quizá Debía haber hecho El mismo énfasis Desde el principio En mi carrera artística Y lo cual no hice Entonces yo estoy como De alguna manera Fuera Del circuito O el mercado del arte Uno siempre se siente así Que no... Que no pertenece Pero... Seguramente... Pero... O sea... Lo digo de manera Hasta muy... En un sentido Hasta muy práctico O sea... Este... No saco mucho Para la papa De ahí O sea... Pero cada que se da Cada que se da La oportunidad De exponer En algún lado A mí me encanta Porque siento que Donde haya un hueco Y ahí me logre colar Y empiece a funcionar Yo encantado Sí, claro Claro, claro No sé si es No había... Porque además Siento que mi material En muchos sentidos O sea... Siento que... Tengo mucha coincidencia Con muchos artistas Que... Trabajan cosas De alguna manera Afines Al tipo de cosas Que a mí me interesa Claro Va a estar en chile Estaba en chile Estaba viendo Digamos Esta última publicación Que sacaste ¿Me la pasas, Erick? Por favor Se llama... Gracias Material Serio Material Serio Esta es una recopilación Digamos como de... De una primera etapa De mi vida en Instagram En esa red social Entonces es como una selección De... De algunos trabajos De algunos trabajos Que... Que... Que vieron un buen puerto Pues al final Lo recopilaste todo Quedó muy padre Que en algunas páginas Hasta aparece ahí Como... Como aparece En la red Con... O sea que tú pones Tu colaboración Y luego La gente se puede meter A hacer algún comentario Entonces como que me... Se me hizo sabroso Que... Como para darle el aire De red social Exactamente Este... Con todo y comentario O sea Te fuiste... De alguna manera Disfrutas Y disfrutaste mucho Como esta interacción Que... La red social Obviamente que Real en las redes sociales No, no Para mí fue una... Este... Se convirtió en un juguetazo Para mí La red social O sea Yo nunca fui de... Yo nunca fui de videojuegos Ajá A mí no... No me... O sea yo no entré ahí Aunque sé que es un campo increíble Pero yo no entré De alguna manera Mi videojuego Son las redes sociales Muy lúdico O sea Es mi modo De estar jugando en pantalla O sea Y me... Y ahí pierdo Muchísimo tiempo Este... Hay obviamente Ya un grado de adicción Hacia ese ocio Este... Y a la vez Es un terreno O sea Tiene el lado oscuro Y luminoso O sea Y a la vez Es un espacio Muy chingón De interacción Con la gente De retroalimentación No y aparte Y de temas Sí Sí Todo eso que dices Y aparte Pues también mucha gente Pues que no Son generaciones muy nuevas Ahí te van conociendo Turísimo Pues no Es una... Es un delirio Sí Es estar viendo desfilar Ante uno Vidas y vidas Imágenes Imágenes Y gente hablando de sus vidas Y poniendo cosas Unas tonterías Unas maravillas Gente peleándose Gente enamorándose O despechada Gente poniendo un meme O sea Mamando la borrega Todo el día Sí De uno tras otro Y tras otro Es un vértigo De imágenes Y de opiniones Y de bromas Sí Es un vórtice Que también yo dije Ya no Es una droga Que lo quiero parar Es una droga Muy dura Muy dura pues Veo este Dices que no tienes mucho acá ¿Qué tanto Sientes como que te cambió Haberte cambiado físicamente tu estudio Ahora acá Pues que tanto cambia Porque si cambian los libros También te cambias acá Como adentro de ti También Es todo un evento O sea Para los moluscos Como te digo Soy molusco Nos cuesta mucho el movimiento Nos cuesta mucho decidirnos a cambiar Escenario Chamba Todo Te veo como en el dibujo así Decide Ay no 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 Uno quiere estar Y entonces un cambio de casa Un cambio de oficina Es un evento mayor Para un molusco Entonces primero hay una resistencia Y dices No es que no Es que son demasiadas cosas Se van a perder Sí claro Yo tenía mis libros acá Y aquí empecé ya A poner Este Ya todo Están los archivos Este A ver A ver si se logra Este Algún tipo de orden Encontrar Y los conductores Este Hay cosas de mi jefe Cosas mías Este Libros Guardas cosas de tu jefe Muchos dibujos Guardas cosas de tu papá Todavía Sí sí Hay un montón de tiliches Que son como talismanes Digo ahorita Vi que alguien ordenó Pero Pero hay Hay un montón de cajas Que llenas de cuernos de venado Hay todavía unas con piedras raras Con formación Hay de ahí Para cerrarte Acá conceptual Y toda la onda también No no mames O sea Es un Es un Material para curiosear Sí Como para estar ahí nomás Este Especulando O para hacer también No O sea intervenir No no Esa cantidad por ejemplo De cuernos de venado O sea Tengo la tentación de ver Cómo les voy a poder Dar un uso Un giro Una nueva vida Y todo Sí la neta Seguiría cotorreando Pero la neta Ya quiero dejarte en paz La neta No no Un placer Un placer Muchísimo gusto Y muchísimas gracias Por estar cotorreando Con nosotros En el estudio de AR Que sigue para ti Que otros proyectos Digo ya tienes Múltiples proyectos Este Que es que Que el documental Este molusco Este salga Que si no me equivoco Va a salir a fines De este año De 2024 Se va a llamar así El molusco Es el ¿Cómo le llaman? El working title El molusco Pero en una de esas Ya se queda O sea no sé A mí no me molestaría Porque es mi Es mi metáfora Existencial Te voy a ver muy bien Con ese dedo Con la neta Muchas gracias Un placer Un placer Bienvenidos Una vez más Al estudio de AR El señor Gis El grande Gis El molusco